Ok, ya tenemos con nosotros señores, ha venido subiendo de una manera vertiginosa, nos referimos a J. Agua Buena, y juntos ustedes y yo les vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás hermano? Saludos, muy buena tarde, José Rosuelta, gracias por invitarme a tu programa SOS Hoy. Ok, gracias, muy amable. Tengo entendido que acabas de sacar un nuevo disco, es cuando te acaba el placer. Bueno, literalmente sacamos ese disco, lo vi, lo hice mío y ahí estamos, ya estamos dándole para adelante ese disco. Sí, pero tú cuentas con el ya que ha ido de promotores, vas a grabar el disco, ya está, ya está grabando el video, el cuento, porque el público quiere saber. Bueno, sí. Cuando te acaba el placer, señores, hasta el título es bonito, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, literalmente estamos trabajando con eso, sabe que todo requiere paso a paso, y gracias a Dios estamos en un buen paso, que no es muy importante. Ok, tú prefieres decir poquito a poquito, pero que las cosas salgan bien. Sí, que salgan bien, que es lo más importante. Tengo entendido que también viniste a hacer una invitación para un barco, que tienes el día 5 de noviembre, está el sábado, señores. Sí. Es muy bueno, un sábado, ya en la tarde, te montas en un barco, la ciudad de Nueva York en otoño. Oigan, es muy bonito, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, señores, están en sus pantallas. Ahí se van a encontrar con Bencaíno, miren ahí, el pelado, una serie de artistas. Puro blanco. Ya, míralo ahí, el niño de la bachata, de hombre. Ahí está puro mango, estará el pelado, estarán muchos muchachos que están tirando para adelante aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, es una gozadera total que tú tienes entonces para ese día. Sí, hombre, sí, el nivel, esa gente. Eso va a estar... Pero tú vas a estar ahí también con este tema. Sí, un servidor de Estal, J. Agua Buena, va a estar ahí tocando la salsa. ¿Y cómo dice cuando se acaba el placer? Si tú supieras que dice es un desamor que es... Y hago el amor como otra persona. Ajá. El hombre está en lo de él. Está en lo de él. Bueno, hermano mío. Gracias, mentirete, por haber estado aquí con nosotros. En el día de hoy. Y para la cuestión del mar, señores, recuerden, es el día sábado 5. Si supiera que tengo dos taquillas, dos tickets para rifárselo a la gente. Perfecto. Entonces, ahora vamos, señores, a oír de la voz de J. Agua Buena lo que es su canción que está promocionada. Adelante. Gracias. 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 Gracias.